...policial, nos vamos a la seccional segunda de Policía de Trelew para dialogar con su jefe, el comisario Jorge Vistoso, que está en línea y le agradecemos este contacto con FM El Chubut. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, han tenido una intervención hoy bien tempranito, aquí, muy cerquita de la radio. Sí, justamente antes de las 8 de la mañana intervenimos juntamente con el oficial de servicio y personal de policía científica en la Escuela 199, que está ubicada en Calle Mitre, entre Gales y Avenida Rausen, en razón a que se produjeron unos daños durante la noche. Esto fue constatado por el portero que arribó al establecimiento educativo a las 7 de la mañana y al ingresar, bueno, observa a siempre vista que los libros de la puerta principal se encontraban destruidos. También se observa, al constituirnos, justamente me apersoné para verificar los daños y entrevistarme con la directora, con la cual estuvimos dialogando y, bueno, es un problema que se había cortado en un tiempo y, bueno, se han iniciado nuevamente estos hechos de vandalismo, ¿no?, porque solamente causaron daños. Se observaron no solamente los libros, sino algunos daños en las paredes, en los ladrillos también, que es producto de que los sujetos o las personas que cometieron estos hechos también han arrojado elementos contundentes contra el edificio. Bueno, hemos podido observar algunas fotografías, las puertas de ingreso al establecimiento son prácticamente totalmente de vidrio, ¿no? Sí, son todas puertas amplias, digamos, y todas de vidrio. Las que quedaban sanas porque ya a principios de año se habían registrado unos hechos similares a este, donde fueron destruidas las otras ventanas y, bueno, se le cambiaron por chapas, ¿no?, que fueron colocadas en el lugar. Yo estuve dialogando con la directora, que ella me manifestaba que habían hecho el reclamo ya hace un tiempo de poner rejas de protecciones para los ventanales grandes y las puertas, ya que los vidrios son de grandes dimensiones, ¿no?, y tienen un costo muy elevado. O sea, una reparación del daño es un costo bastante elevado que le toca cubrirlo. Por lo cual, bueno, se está esperando esa protección y, aparte, colocar un cerco perimetral también para que cualquier persona que quiera cometer algún hecho no tenga el acceso tan libre hacia las puertas del establecimiento, ¿no? Vistoso, ¿pudieron determinar con qué tipo de elementos se practicaron estos daños? Sí, se observaron en el lugar piedras de gran tamaño, o sea, algunos pedazos de baldosas y algunas piedras, como se le dice, bastante contundentes. Usted me decía que han ya tenido intervenciones de este tipo. ¿Recuerda cuándo fue el último incidente, si fue cercano o data de mucho tiempo atrás? Más o menos en el mes de febrero ocurrieron los otros hechos. ¿En el lugar hay algún tipo de registro fílmico, cámaras o no? No, eso es lo que por ahí lamentamos porque no hay... Se encuentra un medio oculto, ¿no?, por así decirlo, puesto que el ingreso se encuentra sobre calle Mitre y al frente se encuentra otra escuela que da la parte posterior. Claro. Las actividades escolares y la presencia de personal, tanto docente como personal de portero y de limpieza, se retiran a las 19 horas y, bueno, hasta hoy a la mañana, hasta el otro día, digamos, hasta las 7 de la mañana, el establecimiento queda totalmente solo, ¿no? Por lo cual... Y el lugar es poco circulado también, o sea, durante tarde-noche, sobre todo en la madrugada, no hay mucha circulación de personas ni tampoco de vehículos. Bueno, ¿ese sector de ingreso debería ser clausurado? ¿Ocasiona o puede ocasionar algún tipo de peligro? Teniendo en cuenta que he visto que prácticamente todo el vidrio no se ha desprendido, eso es un peligro, ¿no? No, no, no. Estuvimos viendo bien, no va a hacer falta ser clausurado, sino que se puede manejar con otra hoja, otra puerta, que también está junto a esta, ¿no? ¿Este es el acceso principal a los alumnos, al cuerpo directivo? Sí, es el acceso principal. Bueno, ¿ustedes han dispuesto seguramente a algún tipo de medidas? ¿Habrán tratado de levantar algún tipo de rastro? Sí, estuve en la policía científica tomando rastros, fotografía de los daños, para que quede todo documentado. Y bueno, como pasa en este tipo de hechos también, ya estamos diagramando ahí, se fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional, y estamos trabajando en incrementar un poco más los patrullantes y un sector, ¿no?, de personal caminando, sobre todo en las horas nocturnas, que es donde ocurren estos dos hechos. ¿En su jurisdicción tiene algún otro tipo, así de hechos reiterados, de vandalismo sobre edificios o oficinas públicas, como este, no? No, 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 por ahora no. Se habían registrado a principios de, también a finales del año pasado y principios de año, en la Escuela de Bellas Artes, que también ahí habían ocurrido, como en este tipo, algunos hechos seguidos. Después, bueno, se fueron tomando algunas medidas preventivas y, bueno, trabajando coordinadamente con la dirección de la escuela, con la que estamos en pleno contacto, ¿no?, esto se fue reduciendo. Así que, bueno, gracias a Dios, hasta ahora, por lo menos, no se han registrado otros hechos de vandalismo. Vistoso, muy amable, ¿eh? Gracias por este contacto con FM El Chubut. No, por favor, por favor. El jefe de la comisaría segunda, de la seccional segunda, constatando estos daños ocurridos esta mañana, que en realidad, bueno, en primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando el sereno ingresa al establecimiento, se da y se percata de esta situación y dio inmediato aviso a la policía que se hizo presente en el lugar donde se registraron estos daños. Seguimos activando las mañanas.